Suro, tiempo, me presento el estilo que ha tenido de la capital Yo juro por mi muerto que os vamos a destrozar Viendo a este equipo, sé que es muy subnormal Te voy a pegar la paliza y es integración social Empezar con subnormal parece chuti Todo me parece da booty Eh, ¿tú quieres groupies? Tu mamá saca a la caja de antidepresivos Y tu papá sale del puti Menudo libretazo, nos hemos enterado Este es el momento en el que yo conquisto tu condado Hermano, debes ser retrasado No somos chuti porque la entrada preferente nunca cuesta tres pavos Ay, tú no eres chuti porque la chupas Te hacemos pupa, da booty, nigga, te mato Y tú, te quieres parecer a Tupac Pero eres un hijo de puta que en la vida has mirado nunca Que te calles, que solo eres reprimido Tú te pareces a X-Centation, ojalá en todos los sentidos Que estuvieras muerto, ¿qué es lo que haces? ¿Tú eres tan tonto que al FMS o irías en traje? Y tu traje es patético Porque has venido con la puta chaqueta de mierda del Atlético Yo cada vez que gano es porque me saco el drabo Y de esto me han dado un puto graduado académico No te van a dar un graduado académico Si escucharte cabrón me resulta muy patético Resulta que tiene un miedo escénico Y es más patético que escuchar ese campo léxico Yo meto la melodía Soy el rey cada día La chaqueta del Atlético de Madrid Solo Simeone injertarte pelo en Turquía Eres un fecha, respeta Tú metes la melodía, ninguno de aquí quiere que la metas Hermano, ¿por qué te metes contra mí? Si en la cabeza llevas al control a mentes de Stranger Things ¿Qué coño dices de melodías? Comió chorizo, ya me lo lía ¿Qué coño pasa, maní, galén me lo lía? El papel de él eres un pelele Y lo eres más cada día ¿De verdad rapeas así? Si te has fumado la L pa' aprender a conducir El culo de tu novia, primo, chique, Simeone Follando va partido partido La L se utiliza pa'l hachís Y yo así te voy a partir Como si esto fuese el parchís ¿Por qué no en qué sacan cinco en todas las putas caras del dado? Esto es mi casa, hermano, no sales de aquí Tú eres una mierda y no me jodes Por eso rapeando te ha tocado contra arodes El parchís es tu vida, no te jode Dices que te comes una polla Pero son 20 que comes Sois unos putos pijos quinceañeras El charlo no se queda en primera Que algún día iré a la perrera A por un yayo, tú putes pa' mil pavos Por un yorkshire Hermano, no me cuentas nada Los pijos pagan impuestos Pa' que desayunes por las mañanas Y con esta banda de subnormales Que entre los tres reúnen todos los estratos sociales ¿Qué coño pasa, ello qué coño pasa La maniega cuando entro en este pro ya de la ñaza? Hermano, ¿qué te pasa? Eres como el partís, tienes que meneártela pa' salir de casa Pa' salir de casa Adel es el que arrasa Eh, que a ti siempre te rechaza Yo os vuelvo todos locos Eh, sí que os trató con la mezcla de la de Futurama Y el de Código Lioco Eres una mierda y tú no sales de casa, loco Yo rapeo como el Menda Y lo que te pasa es que convertiste tu venda en gasa Y ahora la puta mierda que sueltas Nadie se la traga Feca, parta ¡Tiempo!